Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Robert Guti y bueno estoy probando ya la grabación a 4K de este Samsung Galaxy S8 recién salido del horno como sabéis y bueno vamos a grabar este vídeo, a hacer distintas pruebas sin edición ninguna, va a ser automáticamente grabarlo y subirlo a Youtube sin edición estamos viendo autoenfoque, muy bueno y a ver que os parece, vamos a movernos por aquí un poquito zoom máximo, también muy buen zoom, la verdad ahí acabo de enfocar una zona puedo manipular el autoenfoque o que sea el enfoque manual, puedo hacer fotos mientras grabo Kenny, vámonos y me permite también darle más luminosidad a la grabación vamos a comprobarlo aquí para que lo veáis, por ejemplo vale, aquí toco la pantalla y le doy más oscuridad o más luminosidad como estáis viendo, bueno vamos a dejarlo en el medio y vamos a seguir grabando un poquito más, pues creo que me he pasado, no está en el medio ahora, puedo pasar a enfoque manual, en este caso está el autoenfoque además enfoca muy rápido o puedo pasar al enfoque manual aquí como veis no enfocaría porque una vez que toco la pantalla me aparece aquí que está el enfoque manual vale, vamos a recuperar el enfoque y vamos a andar un poquito por aquí a ver qué tal se porta también la estabilidad, la estabilidad, la estabilización en 4K de este Samsung Galaxy S8 bueno, tengo que decir que la pantalla es espectacular no se puede negar y bueno, vamos a ver los colores y vamos a hacer que trabaje un poquito nuestra compañera inseparable ya sabe que tengo aquí la pelota mira sienta ya me vas a manchar pelota Kenny pelota y Kenny mira, chica, ven vamos a ver si podemos hacer algo venga, sienta ahí sienta muy bien a ver si quiere subir por aquí aunque le da miedo hasta que lo hace una o dos veces vamos venga arriba vamos venga venga por ahí venga por la pelota vamos venga si está arriba venga, vamos venga vamos por arriba venga, muy bien ahí está qué buena eres, oía vamos a grabarla de cerca a ver qué os parece la verdad que la calidad se ve realmente realmente buena y bueno, repito voy a dejar el vídeo directamente subido sin edición desde el mismo móvil al canal y ya iré haciendo pruebas quiero compararlo con el Huawei P10 Plus que también tengo y a ver qué tal se portan estos dos teléfonos y cuál os gusta más ¿Kenny? ¿nos vamos? bueno, lo he dicho un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestro like como siempre y vuestra ayuda y nos vemos en el próximo vídeo